¿Crees que recitar hechizos hace más inmersivo el juego o lo vuelve más lento y tedioso para los demás jugadores? Yo creo que si podés lograr un balance entre las dos sería lo ideal, porque está interesante lo de los materiales o de los requisitos de los hechizos para rolearlo, por ejemplo, qué sé yo. Metés la mano en la bolsa, sacás un puñado de polvo, lo tirás al aire y mientras caes sacás una madera y de ahí sale un hechizo. Eso está bueno para hacer. O incluso decir las palabras, como vos lo decís. Pero ahora digamos, supongamos que vos te la pasás tirando detectar magia, detectar magia o y ser mágico todo el tiempo. Y si cada hechizo que vos tirás vas a hacer la animación, por ahí ocupas mucho tiempo. Pero podés limitarte o hacerlo en momentos en los que puede ser gracioso o que puede ser interesante para que la trama tenga un matiz nuevo, como es rolear el hechizo. Pero hay momentos donde simplemente podés decir, bueno, tiró el hechizo, ya está. De hecho, si tu personaje lo hace continuamente, esto de rolear el hechizo o la forma en que se lanza la magia, se va a entender que lo hace de esa manera, solo que se va a obviar por una cuestión de que no le sea complicado ni molesto para los demás. Así que yo creo que tenés que lograr un balance entre los dos. A ver, Koroji pregunta. Si mi personaje tiene más de un par de brazos, ¿podría hacer un ataque con cada uno? ¿O solo tienes uno como acción adicional? Vamos a ver. Vamos a ver la regla de... De los ataques, digamos. El tema es que... Las razas que pueden tener varios brazos que se me corren ahora pueden ser más insectos. Pero el tema es que en quinta edición, por lo menos, no sé qué edición estás diciendo. Igual en 3.5 o en Top Finder usan el ataque base. La cantidad de ataques oportunos que tenés te lo da la clase, no la raza. Entonces, por ahí lo que te va a dar la oportunidad de tener más brazos es tener diferentes armas para hacer esos múltiples ataques que te da tu clase. Así que, qué sé yo, por ahí tenés una espada, un estoque y un martillo. Entonces tenés cortante, perforante y contundente. Así que, si se te viene algo con resistencia, podés elegir con qué pegarle desde qué ángulo. Pero no. No te debería dar ataques extras porque te lo da la clase. Pero quizás. Como jugador, ¿cómo se debería interactuar con los jugadores nuevos que suelen ser tímidos? Bien. Esta es una pregunta, dentro de todo, bastante común. Y creo que la sé responder porque yo no juego en Món y Tímido. Darles espacio, no hay que forzarlos a nada. El juego de rol se trata... Una de las cosas que podés hacer es crear opciones donde no hay... Y eso hace que nada sea totalmente estricto ni... Nadie está obligado a hacer nada. Entonces, vos... Lo que te recomiendo hacer es vos mostrate cómodo, rolear, exagerar, reírte. Para que ellos se sientan cómodos y... Darles espacio, eventualmente... Eventualmente van a... Van a romper con su timidez y van a jugar y... Listo. De ahí para adelante. Pero no... Lo importante es no los... No los avasalles, no los atrapes, no los guíes. Que ellos sigan teniendo las opciones, que ellos sigan tomando las decisiones. Eventualmente la parte del roleo y todo eso... Ya lo van a conseguir. Yo tengo las ganas de jugar de ID. Pero me faltan los amigos los demás. ¿Alguna idea de cómo probarlo por internet y eso? Mirá, en nuestro Discord hay muchas mesas que se están creando. Hay mucha gente que está jugando. Y hay un canal que tenemos que se llama Buscando Roll, que la gente va, se anuncia por ahí, diciendo... Yo soy IDM, yo soy jugador, quiero hacer esto. Y ahí se junta un chico... Está interesado en jugar vampiros, pero había jugado creo que dos veces de ID y una vampiro y quería jugar. Y si nadie se anima, yo soy IDM. Y aparecieron como seis chicos. Ay, yo quiero jugar, vamos. Y les creé un canal y ahora están entre todos leyendo las reglas y aprendiendo para poder jugar. Estaba buenísimo eso. Así que podés ir al Discord. VictorStoriesXD. En un sistema que un amigo creó, hubo el caso que otro compañero se dedicó a otra clase diferente a la que había elegido mientras fue avanzando en la historia. ¿Cómo podés evitar eso? ¿Por qué querrías evitarlo? Suena que... Suena que el sistema, de alguna manera, le dio a los jugadores la posibilidad de hacer lo que ellos quieren y lo hicieron. Y avanzó la historia y probablemente se divirtió. Pero no veo razón para evitarlo. De hecho, la idea es que justamente el sistema se te crea y el jugador lo agarra y es como si fuera plastilina. Hace lo que quiere. Y sale lo que el jugador hace. Yo creo que no deberías intentar evitarlo. De hecho, tal vez promoverlo a los demás para que creen sus propios caminos. Y hay muchas cosas que se crean en muchos juegos de muchos géneros, y ya estoy hablando de plataformas también. PC, Rol, lo que sea. Que son creadas por la gente misma que lo jugó el juego mientras estaba creando, mientras estaba desarrollando o probando. Y tal vez esta sea una buena oportunidad de considerar que lo que él hizo puede ser incluido en el sistema de juegos de alguna manera. Por ejemplo, a ver que me acuerdo de nuevo. Si ven los hechizos de D&D, un poco más para atrás, hay muchos hechizos que son... Que tienen nombre. Flechas y Aemelf. La mansión maravillosa de Mordenkainen. Bueno, Mordenkainen. Todos esos son personajes de los primeros jugadores de D&D, bueno, de Gygax incluso. Que crearon hechizos y los incluyeron en el juego porque les pareció divertido lo que hayan hecho. Así que suena un momento para aprovechar eso. Ayrton Mazzoni. ¿Qué me recomendás para poder llevar a cabo una party entretenida con un paladín o un monje? Ya que estos dos tienen un rol muy marcado, a mi parecer, dentro del juego mismo. Saludos desde el desierto. Hace unas preguntas atrás, me preguntaron sobre que querían hacer un paladín diferente y nuevo. Y querían hacer alguien que use destreza, armadura ligera y vaya con arco. Entiendo lo que decís de los roles estructurados. Porque bueno, el paladín debería ser un código de conducta y debería seguir los juramentos y etc. Y el monje tiene que seguir un camino y ser sabio y tal vez misterioso. Pero esos son guías. La verdad es que vas a poder encontrar un paladín, un paladín de la conquista que sea una buena persona. Digamos que hizo el juramento, lo respeta, lo mantiene. Pero le gusta la jardinería. Así que yo creo que podés elegir cualquiera de los dos y hacer algo muy divertido. Un monje puede ser súper serio y que vaya enojado por la vida. Puede ser como Aang de Avatar, que es un niño. Y la pasa bien y disfruta y quiere jugar y comer. Pero sigue siendo una persona súper cariñosa y tierna y bien intencionada. Airo, por ejemplo, que al principio de su historia era todo malo y conquistador y qué sé yo. Después vio su efecto y se volvió humilde, sabio y cariñoso. Así que en Avatar ahí tenés una gran variedad de monjes que se diferencian en una gama increíble de forma de expresarse. Y son todos monjes. Azula. Avatar justo en la serie de sobre monjes. Y me gustó un montón. Perdón si me desvió con Avatar. Y encima la volví a ver hace poco. Toda de nuevo. De nuevo, volviendo. Cualquiera de las dos clases, si lo haces de una manera que no lo hiciste antes, la van a pasar bien. Jack. ¿Cómo se contactan los dioses o demonios? Se necesita ir a Avatar y eso hay alguna conexión que se puede hacer por tu cuenta. Como un dios que no tenés vínculos. Hay una peli que a mí me gusta mucho. Que se llama Sinbad. No sé si la vieron, es de dibujito. Pero en esa peli empieza con Sinbad cayéndose al mar. Y está él y la diosa del caos observando la situación. Y ella ahí vio una oportunidad y se acercó a Sinbad. Y ahí le ofrece un trato. Hace un trato. Esa es una escena excelente para un intercambio con un brujo. La verdad es que esto va a depender más de tu DM y el setting en el que estén jugando que de cualquier regla que exista. En mi caso yo, a los dioses y a todas esas cosas, los uso muy poco porque están en otro plano, están en otra situación, están lejos de los jugadores. Pero si los jugadores buscan la manera o la inventan, allá, vamos, bueno, sí, ahí está el dios. ¿Qué le querés decir? Esto es algo que depende del DM. Por ahí tu DM te va a decir, sí, necesitas un altar, necesitas hacer los sacrificios, o el diezmo, o lo que sea necesario para que este dios te preste atención. Pero es justamente, es algo que depende del mundo en el que estás jugando. Y en el caso de que vos seas DM y no sabes cómo hacerlo, inventalo, buscá de alguna manera. Fíjate qué panteón de dioses tenés, inventales algo. Inventales, alguna forma de comunicar. Algunos van a ser más caprichosos que otros, otros van a ser más dados a comunicarse con los humanos, o los enanos, o lo que sea. O otros también pueden estar, tipo, viviendo entre ellos, ¿por qué no? Pero eso es algo que va a decir el DM de manera absoluta. Christopher Garcés. Esta pregunta me gusta. Un penejota me encargó una misión. A la siguiente sesión, ese mismo penejota mató a todos los penejotas queridos y cercanos a mi personaje. Siento que mi personaje ya no tiene propósito en la vida. ¿Debería hablar con el DM? Sí, definitivamente. Esto es súper importante, tanto para tu personaje, como para vos, como para el DM. A veces nos pasa a los DMs que por querer hacer algo dramático, o cool, o copado, o de terror, terminamos destruyendo cosas que creamos y se pierden. En este caso, por ejemplo, tu personaje tenía relación con todos estos personajes, y se murieron, y quedó parado en la nada. Tal vez él no se dio cuenta, digamos, que destruyó más que son las relaciones de tu personaje, destruyó todo lo que él había construido. No está mal, no está mal. Se puede hacer eso para que se destruya todo, pero hay que hacerlo de manera muy consciente. Considera que vos estás mismo destruyendo tu propio trabajo y tu propia construcción. En este caso, tu personaje no tiene sentido. Decirle a tu DM, decirle, che, mira, pasó todo esto, y no sé cómo va a ser que mi personaje quiera hacer algo. Tipo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se te ocurre? Tu DM debería tomar una posición más humilde y decir, bueno, vamos a ver qué opciones tenés. Venganza, ¿por qué no? Contra este NPC, buscar cambiar de rubro, dedicarse a otra cosa, usarlo, usar este sentimiento vacío para querer llegar con algo y tratar de mejorar el mundo de alguna otra vez. Pero sí, esto es algo que tenés que charlar con tu DM, y que hay que hacerlo, para los DMs, hay que hacerlo con cuidado, porque, de nuevo, a veces, en pos de querer que algo quede cool, destruimos, qué sé yo, un mes y medio de aventuras, y después decís, ay, yo tenía todo esto armado, los jugadores tenían tantas cosas que ahora, en retrospectiva después de hacerlo, lo mirás y decís, no es tan cool, no lo vale. Pero, tal vez, estoy equivocado y tu DM lo hizo con un objetivo. Si este es el caso, también, si tu DM te dice, dame tiempo o esperar un poco, hacelo, porque tal vez hay algo preparado ahí atrás. Gracias a todos por las preguntas que estuvieron, estuvieron buenísimas, vuelvan la semana que viene y hagan más. Estén atentos, porque cuando lleguemos a los 3000 vamos a hacer un pequeño evento chiquitito, que esperamos compartir con todos. Muy buenas preguntas las de hoy, de nuevo, geniales. A Andrés, gracias por pasarte. Creo que eso es todo. Y sí, nos vemos en el próximo stream. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!